Buenas tardes a todas y a todos. Una previa obligada. Miren a estos dos señores. Uno ayudó, de hecho ideó una estafa de 22.000 millones de euros a toda la ciudadanía. El otro puso una pancarta. Adivinen quién ha sido condenado y quién ha sido absuelto las últimas 24 horas. Adivínenlo. La justicia española es un todos contra todos en el que la banquia siempre gana. Sembran tú, presidente Orra. Vox es Ciudadanos a las cuatro de la mañana. No es la primera vez que lo decimos, pero creo que hoy conviene recordarlo porque realmente hoy Ciudadanos nos vuelve a traer no una PNL, sino propaganda neoliberal de empresas de seguridad y alarmas más fina, un poquito más fina que la semana pasada. Pero no deja de ser propaganda. Es exactamente lo mismo. Ustedes se vanaglorian, sobre todo usted, señor Val, al cual sabe que respeto, se vanaglorian de ser un partido serio, tecnócrata, de datos. Y ustedes en esta propuesta proponen nada menos que cambiar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana, bajo un solo pretexto, sin datos, bajo un solo pretexto, bajo una frase, por el elevado crecimiento de casos de ocupaciones. Chimpún. Ya está. Como algunos de mis predecesores le recuerdo, hay 26 millones de viviendas en España. 26. Solamente el 0,056% son ocupadas guayanadas. Solo. La diferencia es importante, ¿eh? Pero solo. Por cierto, señor Mazón, por respeto a usted y a su partido, no voy a entrar en la comparación miserable que ha hecho con la violencia machista en este tema. No voy a entrar. Así que, de utilidad, de partido serio, tecnócrata y de datos, pues no hay bien poco. Ustedes simplemente son quizá la parte más cool del bloque de la derecha, no se lo niego. Nosotros sí que queremos derogar, de hecho, como mínimo cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza, pero porque vulnera derechos fundamentales. Simplemente porque somos demócratas, no para echar a la gente a patadas de las casas. Había, hubo una pintada en las calles de Barcelona durante unos años. Ciudadanos llevan 11 años haciendo política en Cataluña. Los conocemos perfectamente. Y durante unos años hubo una pintada en las calles de Barcelona que decía, ciudadanos no existe, son los bancos. ¿No? Muy gráfica. El 90% de los pisos vacíos en España son de bancos. Son de bancos o de fondos buitre, que casi casi es lo mismo. En el año 2019 hubo entre 200 y 250 dosarces al día. Blanco y en botella. Muchas gracias. Muchas gracias.